¡Hola, hola! Buenas noches. ¿Cómo están amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos. Un gusto de saludarles y un gusto de saludarla también a mi querida amiga Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio. Contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Kino número 2089. En este día domingo 22 de julio de 2018 en que saludamos también a nuestro notario, don Ramón García Carrasco. ¿Cómo le va? Muy bien, don. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta la falota que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. ¿Correcto? Sí. Muy bien, con un monto, atención, de 4.200 millones de pesos. Si estamos listos para comenzar, don Ramón le invita a tomar ubicación. Entonces, para dar fe de la realización de este sorteo, reiteramos número 2089 que comienza, como siempre, con la primera categoría que es Kino y que hoy trae un monto de, ojo, atención, 620 millones de pesos. Vamos a comenzar a las 22 y 32 minutos y ya tenemos la primera balota. Número 12, 20, número 1, 4, Número 16, 24, número 5, Balota número 8, 2, Número 25, 18, Número 17, Número 17, Balota número 15, y atención que nos vamos con la última balota de esta categoría, Kino, por 620 millones. Última balota, Número 7, Bien, es el momento en que comenzamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención, comenzamos. 12, 12, 12, 1, 4, 16, 24, Número 5, 8, 2, 25, 18, 17, Número 15, y balota número 7. Y así hemos comenzado nuestro sorteo de esta noche en día domingo y tenemos muchas, pero muchas más opciones. Pero muchas más opciones, claro, usted sabe que con Kino siempre hay más posibilidades, ¿no? Por supuesto, Sergio, y le recordamos jugar Kino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en un nuevo millonario con todas nuestras categorías. Rekino, Canchito Regalón, Combo Marraqueta, y el esperado Chao Jefe, que es De Por Vida. Ahora avanzamos a nuestra siguiente categoría, Rekino. Vamos a comenzar cuando son las 22.35, con esta categoría Rekino. Atención, ¿sabe cuánto es el pozo del Rekino? 1.080 millones de pesos. Pueden ser para usted, que le vaya muy bien. Comenzamos a las 22.35. Primera balota, número 16. Número 20. 21. Balota número 6. Siete. Número 19. Número 24. Número 24. Número 25. Número 23. Número 13. Número 13. Ojo, atención, última balota, Requino, por 1.080 millones. Número 12. Bien, y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Entonces, ponga mucha atención. Vamos. Número 16. Número 16. 21. Número 6. Número 7. 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 Número 8. Número 7. Número 8. Número 11. Número 7. Y es el momento de saludar a nuestro regalón, Evelyn. Por supuesto, recuerde jugar quino con todo, sobre todo con nuestro chanchito regalón que siempre está dispuesto a regalonear a las familias chilenas. Atentos y mucha suerte con sus 14 números. Comenzamos a las 22.38 con un saludo cariñoso, cordial para, ¿sabe dónde? Peñalolena. Ya se fue nuestro chanchito regalón. Muchas felicidades. Comenzamos entonces por 50 millones de pesos. Primera balota número 25. 11. Balota número 6. 1. 17. 17. Número 15. 22. 21. 21. 21. 22. 22. 22. 23. 23. Número 5. Número 5. 9. Penúltima balota, número 8. Y vamos a la última balota de este chanchito regalón por 50 millones de pesos. Ahí está, número 2. Bien, vamos a reiterar los números ganadores del chanchito regalón. Ponga mucha atención. Comenzamos. 25, 11, número 6. 1, 17, número 15, 22, 21, número 3, 20, 5, 9, 8 y número 2. Y cuando son las 23 y 41 minutos, seguimos avanzando y anunciamos nuestra siguiente categoría. Por supuesto, Sergio, ahora vamos con nuestra categoría Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Que les vaya muy bien, vamos a comenzar a las 22, 41 minutos. Nuestro Combo Marraqueta. Ya anunciamos los premios y ahora vamos a ir anunciando cada una de las balotas que ojalá coincidan con lo que ustedes tienen en su cartón. Primera balota, número 25, 11, número 16, 13. Número 20, número 21. 1, 21. Balota, número 21. Número 7. Número 12. 2. 18. Número 14. Y atención, porque se nos viene la última balota de nuestro combo Marraqueta. Última balota, número 15, ¿cierto? Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores, atentas y atentos. Comenzamos, 25, 11, 16, número 13, número 20, 1, 21, 8, 7, 12, 2, 18, 14 y número 15. Y ahora, estimadas amigas, estimados amigos, mucha atención, porque este día, esta noche puede ser una noche inolvidable, ¿cierto? Así es, Sergio, porque llegó el momento que todos los chilenos están esperando. El momento de decir chao, jefe, de por vida, con un sueldo de 500 mil pesos mensuales para toda su vida. Tiene dos posibilidades de ganar mucha suerte. Así es, nos sumamos a ese deseo de buena suerte, son las 22.44 minutos, las balotas a la tómbola y comenzamos. Chao, jefe, de por vida, por 500 mil pesos todos los meses, toda su vida. Primera balota de esta primera extracción, que es oficial, número 5. 5, 4, número 15. Palota número 3. 8. Número 10. Número 10. 18. 11. 11. 10. 11. 12. 11. 12. 12. Número 11. 14. 12. 12. Número veintidós, doce, última balota, primera extracción, chao jefe, de por vida. Número dos, bien, vamos a reiterar los números ganadores, ponga mucha atención, son los siguientes en esta primera extracción. Comenzamos, cinco, cuatro, quince, número tres, ocho, diez, dieciocho, once, veinticinco, nueve, catorce, veintidós, doce y balota número dos. Son las veintidós, cuarenta y siete minutos, un momento en que la balota vuelve a la tómbola, claro, porque comienza la segunda extracción promocional. Igualmente puede llevarse quinientos mil pesos todos los meses, toda su vida. Primera balota, número seis, número veintitrés. Número veintitrés. Número quince. Tres. Diecinueve. Veinticuatro. Balota número dos. Catorce. Número doce. Número dieciséis. Cinco. Cinco. Número once. Penúltima balota, atención. Veinticinco. Bueno, vamos con la última balota de esta última extracción. Chao, jefe. De por vida, por quinientos mil pesos todos los meses, toda su vida. Última balota. Número cuatro. Bien, vamos a comenzar ahora a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Ponga mucha atención. Comenzamos. Seis. Veintitrés. Número quince. Número tres. Diecinueve. Veinticuatro. Número dos. Catorce. Doce. Dieciséis. Número cinco. Once. Veinticinco. Y balota número cuatro. Seguimos avanzando. Son las veintidós cincuenta minutos. Te imaginas mañana mismo puede decir chao jefe de por vida. Y podemos ahora vivir de vacaciones y decir chao jefe de por vida con un sueldo de un millón de pesos para toda su vida. También tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Comenzamos a las veintidós cincuenta. Las balotas se van a la tómbola. Comienza la primera extracción oficial. Chao jefe de por vida por un millón de pesos. Todos los meses, toda su vida. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número once. Número diez. Diecisiete. Número tres. Veintidós. Doce. Número diecinueve. Veintidós. Veinticuatro. Número trece. Dos. Veinticuatro. Siete. Número dieciocho y nos vamos con la última balota de esta primera extracción que es oficial. Atentas y atentos. Número veinticinco. Bien, estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Chao, jefe. Me por vida. Once, número diez, diecisiete, número tres, doce, diecinueve, veintidós, veinticuatro, trece, dos, veintitrés, número siete, dieciocho y número veinticinco. Y nos vamos con la segunda extracción, son las veintidós, cincuenta y tres. Momento en que la balota vuelve a la tómbola, se viene entonces la segunda extracción que es promocional. Igualmente puede llevarse un millón de pesos todos los meses, toda su vida. Primera balota, número dos, dieciséis, número cinco. Balota, número cinco. Veintitrés. Siete. Siete. Uno. Veintiuno. Balota número nueve. Veintiuno. 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 Número 10, la penúltima balota Y vamos con la última balota de esta segunda y última extracción promocional Número 24 Muy bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores Pongan mucha atención, son los siguientes Comenzamos 2, número 16 Número 5 6 23 Número 7 1 21 9 20 12 18 Balota número 10 Y la última balota es la número 24 Y ya comenzamos a despedirnos, mi querida Evelyn Martínez Como siempre esperamos que le haya ido muy bien Y recuerde unirse a nuestro Club Kino Junte puntos con su Ruth y gane siempre Claro, a lo mejor no se imagina todo lo que puede ganar perteneciendo al Club Kino Infórmese, háganme caso, cierto, y forme parte del Club, cierto, de todos los chilenos Y recuerde que cualquier información adicional la encuentra en nuestro sitio web www.lotteria.cl Y bien, llegamos al final de este sorteo número 2089 de este día domingo 22 de julio junto a nuestro notario, don Ramón García Carrasco, cuando son las 22.56, nos vamos Que tengan una linda semana Así es, que estén bien, chao, chao Y ya, 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 ya. Gracias por ver el video